Vamos por una nueva hora, hasta el mediodía, los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Saludamos a las chicas de Navarro Renace, porque renace Navarro, como me gusta decir en ese juego de palabras. Yanina y Gisela, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, Alfredo. Muy bien, muchas gracias. ¿Me permiten un momento para que me cuenten la conmovedora jornada que vieron ayer? Para que me cuenten algo que tiene que ver con todo lo que ustedes hacen, toda la actividad que ustedes tienen, ¿no? Sí, nosotros, cuando iniciamos nuestras unidades productivas, esas unidades que conoces todos como lo que es pasta, el fabricado, la producción de la huerta agroecológica, forestación y todo, cada una de las unidades de servicio como pintura, albañilería, iniciamos con la idea de poder fortalecer y comunicar a los vecinos de Navarro, que éramos parte de UTE, con un objetivo que era poder satisfacer las necesidades, poder incrementar los salarios, apostar a la producción. Hoy en día vimos que nos habíamos fortalecido mucho como unidades productivas y hace un tiempo atrás, que en realidad se retrasó todo un poco más por el tema de la pandemia, comenzamos con esta gestión de poder conformar nuestras cooperativas. En el día de ayer, junto al presidente Linaes y compañeros de la organización que también son parte de Linaes, pudimos acceder a la matrícula de cada una de nuestras cooperativas. Así que muy contentos por todo lo que hemos logrado y apostando siempre a trabajar a futuro para fortalecer lo que es la economía de nuestro pueblo. Es decir que institucionalmente, formalmente, ya tienen respaldo como para hacer las cosas desde otro lugar, ¿no? No te escuché, perdón. Decía, institucionalmente tienen el respaldo para hacer las cosas desde otro lugar, un lugar más formal, más institucional, justamente. Sí, es más formal, tenemos que institucionalizarnos como unidades productivas. Si bien tenemos cinco cooperativas, las cinco cooperativas integran las diferentes unidades productivas. Nosotros ayer recibimos la matrícula de Intensos Sabores Navarrenses Limitada, que integra las unidades de trabajo de lo que es panificados, pastas, la unidad productiva de repostería y lo que sería la producción de conservas y mermeladas. Así que eso estaría todo integrado dentro de lo que es una de las cooperativas. Después tenemos la cooperativa del coche de la costura, que no solo integra el taller textil, sino también integra lo que es la unidad productiva de serigrafía y lo que es el sector de bordado y tejido. Tenemos la de constructor UTEP Navarro, que integra todo lo que es el servicio de pintura, de albañilería, plomería, colocación de durlo y un montón de servicios más que van acoplados a lo que es la construcción. Bien. Tenemos la de comercialización y así sucesivamente cada una de las cooperativas que tenemos son las que van integrando nuestras unidades productivas. Bien. Introduzco esto aún en esta charla que tiene que ver con la campaña electoral. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, decía, introduzco esto en lo que tiene que ver con la campaña electoral, porque sé que se considera, y es así, que la propuesta de ustedes de desarrollo productivo tiene que ver con el proyecto a largo plazo que están amasando. Sí, nosotros, como siempre lo decimos, somos una propuesta diferente y cuando decimos que somos diferentes, porque hablamos de esto, ¿no? Siempre pensando en lo colectivo, en lo productivo, pensando en el último de la fila, como siempre decimos. Y bueno, esto lo de ayer es como un cierre para poder llevar a cabo lo que venimos trabajando hace mucho tiempo, que lo que producimos no se quede solo en la venta del mercadito, sino que el consejo escolar también pueda confiar en nosotros y poder comprar nuestros productos. Un ejemplo, tenemos el vivero forestal con más de 8.000 especies de árboles que el municipio nos pueda comprar a nosotros, que estamos preparados y estamos formados como para facturar, y no que saquen de una reserva, por ejemplo, de Fresno. Entonces, bueno, como es un montón de ejemplos, no sé, la pasta de las compañeras para el colegio, el pan de las compañeras para el colegio, para el hospital, los ambos, del hospital, del asilo, para que usan los enfermeros que se pueden hacer acá en la economía popular. Y claramente... Sabemos de ustedes que estamos capacitados para hacerlo. Y claramente ustedes entienden que llegando al Consejo Deliberante pueden ir modificando lentamente esa realidad que puede generar un abarro diferente en el futuro. Sí, 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 sin ninguna duda. Teniendo a Daniel y a compañeros ahí que sí confían y creen en nosotros que van a poder llevar adelante los proyectos, porque hasta ahora todos los que hemos presentado no... Si bien han sido aprobados unánime, no se han llevado a cabo. Y cuéntenme cómo llevan a la campaña, en qué están, qué dice la gente, qué escuchan de los vecinos. Nosotros venimos trabajando, como siempre, en la época electoral, por ahí un poquito más de caminar más en las calles, pero no es algo que es nuevo para nosotros, lo hacemos durante todo el año, escuchamos al vecino, estamos continuamente con, no sé si las quejas, pero sí las necesidades que ellos tienen y ver de qué manera les podemos ayudar. No es algo que se modifica ahora en época electoral. Pero sí, la realidad es que, bueno, tenés que acercarte por ahí a vecinos que no te conocen tanto, o por ahí explicarle a ese vecino que no entiende mucho lo que es la economía popular, que sí somos trabajadores, que no somos planeros. Bueno, todo esto lleva a tiempo porque no toda la gente está convencida. Bueno, el rol nuestro es convencer a ese vecino o explicarle y contarle lo que venimos haciendo. Y bueno, cuéntenos, en dos palabras, qué es la economía popular para aquellos que se lo pregunten en este momento. La economía popular es esto, generar nuestro propio trabajo. Generar nuestro propio trabajo es parte de la economía popular. Estar dentro de usted o no estando dentro de usted. Si vos no tenés un trabajo formal y tuviste que, con los pocos recursos que tenías, emprender algo para poder salir adelante, eso es parte de la economía popular. Reinventarte. Reinventarte. ¿Y qué es lo que ustedes puntualmente hacen en forma individual? ¿En lo personal? Sí. ¿Acá en la organización? Sí. A mí me toca trabajar con lo que son las localidades del interior. Llevo adelante lo que es el Frente Agrario, en todo lo que es lo productivo. Es decir, coordinás el Frente Productivo en las áreas del interior del partido. Sí, lo que es Las Marianas, Moll y Almagra. Que no es poco, porque allí hay mucha gente trabajando y extensiones que... ¿Y cuáles serían las características distintivas de ese proyecto del Frente Agrario? En las tres localidades tenemos lo que son las huertas. Estamos esperando que se apruebe un proyecto para poder llevar los invernáculos a cada localidad, porque la idea de la organización es que cada localidad pueda abastecer su pueblo con la verdura agroecológica que nosotros producimos. ¿Cada localidad pueda autoabastecerse con lo que ustedes producen? ¿No es como mucho? ¿Eso? ¡Eso! ¡Esa es la actitud! Creo que estamos preparados y estamos capacitados para hacerlo. Nos faltan tierras. Nos falta que ahí el Estado nos haga un poco más fácil todo lo que es el tema de la tierra, el tema del agua, porque imagínate que hacer una huerta en tu casa es fácil, pero hacer una huerta de una hectárea a pico y palo y regar con una regadera no estaría fácil. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a los desafíos, así que no paramos, seguimos apostando. Bien. ¿Y vos, Gisela? ¿Y vos, Gisela? Yo, bueno, es como que no tengo un rol definido dentro de la organización. Comparto un poco de todas las tareas que hacen los compañeros. Soy la secretaria de UTEP, la secretaria general de UTEP. Bueno, eso te permite coordinar un poco todas las áreas. Claro, es como que estoy en conjunto trabajando con cada uno de mis compañeros dentro de la estructura que hemos conformado. Manezco la agenda, sí, de todas las actividades que se están en la organización. Y también estoy abocada hoy en día a lo que es... Soy presidenta de una de las cooperativas que ayer recibimos las matrículas y estoy abocada a lo que es el convenio entre OIPOS y la cooperativa Intensos Sabores Navarro. Ah, bueno, tenés para moverte. Sí, sí, como tareas para resolver tenemos muchas. Por eso digo, no tenés una tarea específica desde un rol concreto en una cuestión concreta, pero tenés el manejo y la coordinación de varias actividades que permiten articular los movimientos. Bueno, entonces, en blanco y negro, quiero escuchar a cada uno de ustedes rápido diciéndonos por qué tenemos que votar al espacio que ustedes representan. Nos tendré que acompañar porque nosotros somos un espacio distinto, un espacio integrado por varios sectores de la sociedad, porque queremos trabajar para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Oh, mirá, son bravas estas. Jani, ¿y vos? Sí, porque nosotros caminamos todos los días con el vecino común, porque sabemos las necesidades que tienen, porque son las mismas que tenemos nosotros. No es que nosotros la estamos pasando bien, sino sabemos lo que es el sacrificio, sabemos lo que es quedarte sin laburo y tenés que reinventarte, no llegar a fin de mes, sabemos lo que es que no te escuchen. Y nosotros estamos acá para eso, para demostrarles que somos diferentes y que nos vamos a acompañar como lo venimos haciendo durante todos estos años. Bueno, les agradezco que sean tan valientes y siempre se presten al debate, a la discusión y a la radio. Gracias, chicas. Gracias, Alfredo. Les mando un beso grande, ¿eh? Gracias. Que estén muy bien. Chau, chau. Bien, Janina y... Andrea, gracias otra vez. No, Gisela, Gisela. No, era una broma, no. Andrea y Gisela, estuvieron con nosotros. Ellas pertenecen al espacio. Renacer, ¿por qué? Navarro renace, ¿por qué renace Navarro? Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Buscarnos como NBR La Radio. Mercería Cristina, siempre la más completa. Encontranos en las redes como Mercería Cristina o Cristina Tierno para conocer todo lo que...